Hola, soy Monsi aquí con Oscar y venimos desde el estudio de transmisión de la escuela preparatoria Lindeers con su Sunday Scoop. Estas son algunas de las cosas emocionantes que está sucediendo en todo el distrito esta semana para que pueda participar en nuestras comunidades escolares. Para quienes quieren involucrarse con la escuela de su estudiante, aquí están las reuniones de la asociación de padres y los eventos del consejo escolar esta semana. Habría un anuncio especial para esta semana. Esta semana los estudiantes de MJUSD celebran la semana de lectura a Travis América. Lunes, febrero 26, junta del PTSO de Arboga a las 6 pm de la tarde y junta del concilio escolar de City Lane a las 3 pm, comité de seguridad de Edgewater a las 7 y media de la mañana y junta del comité de cultura a las 3.05 de la tarde. Concilio escolar Slash y Light Day Oliver's a las 8 y media de la mañana y junta de Foothill Crew y Reconocimiento de Raider. Y deportes de MHS serán softball y winters béisbol contra Gridley a las 3 y media de la tarde, volleyball de hombres contra River Valley a las 7 de la tarde y Middle College, noche de información a las 6 pm en Yuba College en Salón 300. Martes, febrero 27, junta del concilio escolar de Edgewater en persona a las 5 pm. Diete fotos de primavera de Ella, junta del concilio de Johnson Park a las 12 y 15 pm. Festival de música en nuestras escuelas de MCAA. Deportes de MHS, tenis en Colfax, béisbol contra Grant a las 3 y media pm. Junta de PBIS nivel 1 a las 3.15. Volleybol de hombres contra Torbeyes 5 y 6 pm. Miércoles, febrero 28, habrá un día mínimo para las escuelas de Dobbins, Ella, Johnson Park, Foothill y Yuba Feather. Junta del comité de asesor de aprendices de inglés del distrito en el gimnasio de Lindhurst a las 4 y media de la tarde hasta las 5 y media de la tarde. Día de orgullo de Yuba Gardens después de la escuela y festival de música de nuestras escuelas de MCAA en MJUSD. Jueves, febrero 29, concurso de ortografía del distrito desde las 5 y media pm hasta las 7 y media pm en Yuba Gardens. Actuaciones de Cedar Lane a las 8.40 a.m. y a las 9.15 a.m. Asamblas de estudiantes de MES de Edgewater 8.50 y 10.20. Deportes de MHS, béisbol en NU, softball contra East Nicholas, tenis contra Center, golf contra Wheeling en Peachtree a las 3 pm. Y voleibol de hombres. Viernes, marzo 1, el invitado especial de esta semana en el Radio 93 Q será el administrador Chong Yang a las 7 de la mañana. Actuaciones de Cedar Lane a las 8.40 de la mañana y a las 9.10 de la mañana. Almuerzo del director de Curda, actividades de lectura a través de América en Edgewater. Y Loma Rica, su suelto jog-a-thon. Sábado, el 2 de marzo, MCA Golden Empire Solo y Assemble, festiva en América River College. Pueden encontrar más información sobre estos eventos y más en el calendario del distrito en www.mjusd.com. Soy Montse, aquí con Oscar, reportando desde el estudio de transmisión de la Escuela Preparatoria. Lean Herd Suitance en el próximo domingo para obtener las novedades de lo que está pasando en Su Sunday Scoop. ¡Gracias!